Me levanto de mi cama, me baño y me pongo la ropa de la escuela. Voy a comer y me cepillo la hoja. Me termino cepillando y me alisto para ir a la escuela. Me monto el carro y me voy a la escuela. Termino la escuela y voy a ir a mi tío para comer. No me pongo la ropa ni lo metí ahí. Llegó de la casa de mi tía y me cambió ropa para jugar a cebol. Llegó de la casa. ¡Suscríbete! Termino de jugar baloncesto Voy a mi cuarto, me cambio la camiseta Y uso mi gimnasio Voy a mi cuarto, me cambio la camiseta Termino de usar el gimnasio y me baño ¡Suscríbete! Me bañé, me cambié y ahora voy a ver televisión ¡Suscríbete! 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 Me voy a dormir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!